Y no saben lo que les tengo para ustedes chicas, no se separen, no vayan por el café, porque les traigo un regalito muy especial. Y tenemos a un invitado que justamente nos va a hablar de eso, es traje de baño para caballeros. Y tenemos aquí a Ricardo Satti, ¿cómo estás Ricardo? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme otra vez aquí para poder compartir con todos los lanzados, obviamente las nuevas tendencias en trajes de baño, no solamente aquí en los Estados Unidos, Brasil, Europa, Estados Unidos y sobre todo México. Oye, no, yo estoy fascinada con, fíjense lanzando, por favor, porque está delicioso. ¿Comenzamos? Comenzamos ya. Ok, oh my God, bien nada más eso. Bueno, te quiero mencionar que los trajes de baño como los que estamos viendo en este no son los típicos shorts. Este tipo de shorts ahorita se están usando mucho más cortos, son para todos los deportes náuticos, que se le llama porque realmente se están usando más cortos. Regularmente usaban como de 22 pulgadas y ahora se están usando como de 17 y yo creo que va a ir más arriba conforme va pasando el show. No seguir hablando de pulgadas aquí con los shorts, muchachos. No, y te voy a decir algo de ahí sobre las pulgadas ahorita, vas a ver. No, yo Ricardo, yo la verdad no me puedo concentrar, así es que adelante compañero. Y eso se le sacaron a hallar la muela, eh. Vamos con la siguiente, a ver. No, no, entonces si están usando cortitos. Sí, si están usando cortos, obviamente las opciones son usar colores, eso es bien importante. Haciendo una combinación de sandalias, lentes de color Eso es lo más, lo más, lo más padre En estos que podemos ver en esta parte con estos modelos Obviamente son los que vienen con bolsas Y todos estos shorts, déjenme les digo algo Los materiales de hoy en día que se están usando Son materiales que le llaman híbridos ¿Por qué? Porque obviamente se secan bien rápidamente O sea que pueden ir, usarlos, meterse a la playa y rápidamente salen Y secos completamente Oye, también los colores que estabas mencionando Ahora esos calores llamativos de verano son importantes Sí, yo les aconsejo a todos los lanzados Obviamente que usen colores Que dejen un poquito atrás el negro, el blanco Y que se animan, se atreven nuevamente Te voy a preguntar por qué Porque siempre le digo a mi esposa Quiero comprarme un short negro, un short cabello De siempre, ¿no? Pero me dicen, no, ya, cambia Siempre los mismos colores Hay que aprovechar un poquito más Sí, completamente Otra de las cosas que puedo mencionar es Bueno, principalmente en esta línea Obviamente en esta línea de trajes de baños El diseñador Andrew Christian Obviamente es uno de los pioneros Obviamente en este tipo de cortes ¿Por qué? Porque estos shorts, obviamente Y los trajes de baños que vamos a ver también Más adelantito Son shorts que específicamente te resaltan Parte solamente del cuerpo Que quieras resaltar Oye, ¿cuántas chicas? Se le está cayendo el cereal de la boca, ¿eh? Ricardo, yo me he hecho Imagínate, miren chicas, tranquilas Está una menopausia a los 32, hijitos Oye, a ver, platíquenme por ejemplo Estos están bien buenotes, ¿verdad? Pero si tienes un poquito de lonjitas Tienes un señor así, rellenito ¿Cómo no sé? Tenemos... Tenemos... Tenemos una opción Recuerden, obviamente, porque cuando vamos a la playa No necesariamente tenemos que andar sin camisa De repente puede haber ahí como que De repente la camiseta de tirantes arriba Que ya vamos a ver también Y es alguna muy buena opción, ¿no? Ah, lo más importante Pues siempre todo les digo Atrévanse y diviertanse Claro, hay que divertirse Lo que yo no me atrevo mucho Es a usar los shorts estos apretadones Pues que así tipo hilo dental Pero no sé Hay muchachos que les quedan mejor que a mí o a mí Bueno, es que no vas a saber Hasta cuando te lo pruebes Y obviamente que... A ver cómo se pruebe, ¿no? A ver cómo se ven, a ver cómo se ven Ay, no, no, no En este caso lo que podemos hablar De este tipo de traje de baño Específicamente el del negro, el del medio Es un tirón típico que se llama Almost Naked Let me tell you why Almost Naked Casi de solo Casi de solo Porque obviamente esto te resalta Obviamente la parte de atrás Te levanta, te reafirma Todas esas partes que queremos resaltar los hombres Y en la parte de enfrente Tiene un espacio para poder poner aquello Y se luce mucho mejor Eso sí La restante completamente Ese quiero yo Pero luce mucho mejor Porque lo agranda el tamaño o qué Bueno, pues un poquito de todo Pero lo reafirma Y obviamente hace sentir mucho más No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Eso es algo ¡Fernanda! ¡Ese va! ¡Qué abrigo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Bueno, pues yo quiero agradecer obviamente a Patricia Sturla A los modelos Y sobre todo al diseñador Andrew Christen Que obviamente nos proporcionó estos trajes de baño Y pues muchísimas gracias A Gabriel Fernández también Que nos apoyó Del representante de Andrew Christen Gracias Bueno, lo que podemos ver aquí Pues obviamente es más opciones Que también estos trajes de baño Los pueden usar como incluso Como a ropa interior Se ven muy padres Y obviamente los materiales Buenísimos Andrew Christen.com Pueden obviamente ver el website Oye, la profesora me está diciendo Que no se vayan Que se queden todo el día No, hombre Ok, lanzado Después de este delicioso menú ¿Verdad? Gracias, Ricardo Muchas gracias por invitarme Hoy tengo más que siempre ¿Ok? El actor, director y productor Edward James Olmos Tiene un nuevo proyecto en Puebla ¿Alguien de Gracias por ver el video.